Inaugurando nuestro nuevo local y celebrando los 20 años de nuestro partido en la ciudad de Salto. Hoy contamos con la presencia de la señaladora provincial Elisa Carca, se encuentra también entre nosotros, Andrés De Leo, quien ha recibido la máxima distinción por un premio parlamentario por su labor legislativa en el año 2021. También están presentes los compañeros de la coalición cívica ARI, de Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Varadero y San Nicolás y Pergamino. Buenos días a todos, bienvenidos, muy contenta a todos, muy, muy contentos de que estemos otra vez juntos, los muchachos y las chicas de la segunda sección electoral. Yo tengo un machete, no se piensan que voy a decir todo esto, solamente el machete. Nosotros nos comenzamos a reunir en el 2001, cuando se estaba formando la mesa del Frenapo, del Frente Nacional contra la Pobreza, los más grandes se acuerdan seguramente. Y eran reuniones informales en la casa de uno de nuestros miembros del equipo, en la casa de Noñez Chotro, María Eva, en una cocina nos reuníamos. Y bueno, ahí se sembró, ahí empezó la inquietud, de que teníamos que juntarnos, que teníamos que hacerle frente al PJ, hacer frente a los dueños de estancia que querían hacerse dueños de los destinos de la provincia y de nosotros. En febrero del 2002, nos reunimos por primera vez para formar la mesa provincial, la mesa de la ARIS. En ese momento y en esas primeras reuniones, el objetivo que nos trazamos, el diagnóstico que habíamos hecho, era que teníamos que enfrentar la corrupción, el maltrato, preocuparnos por la basura y la contaminación de las napas en salto. No sé si les resulta conocido el tema. Han pasado 20 años y seguimos con ese tema sin solucionar, del cual cuatro años fueron nuestros, pero el resto muchachos que se hagan cargo, los que se tienen que hacer cargo. En este tiempo tuvimos visitas de Lilita, de Toti Flores, un gran amigo, de Andrés De Leo, de Marcela Campagnoli, de Marisela Checoen, pero la que siempre, siempre estuvo fue Elisa. En el 2017 tuvimos una experiencia muy fea porque nos dejaron afuera de una elección. Pero en el 2019, recobramos la presencia del Consejo Deliberante y seguimos con esa presencia fuerte y cada vez más fuerte. ¿Por qué hice este recorrido en el tiempo? Porque nuestro camino para llegar a esta realidad de hoy, de este salón hermoso y de este lugar y de tantos compañeros presentes, no fue nada fácil. Nuestra historia no empezó hoy. A veces la gente llega y piensa que siempre fue así, que siempre llegamos y había café y había un ambiente cálido y no piensan de los fríos y las cosas que pasaron estos 20 años. Tuvimos triunfos y fracasos, alianzas y acuerdos, traiciones, desilusiones, alegrías y siempre tuvimos mucha fuerza porque no nos vendemos por un puestito como nos quisieron ofrecer cuando nos dejaron afuera de una elección. Nos mantuvimos unidos y orgullosos de que nada torció nuestros principios. Yo les voy a leer dos renglones. Este es el libro de actas del 2002. Yo les voy a leer dos renglones de la primera acta del 2002 que dice que procedemos de distintos sectores sociopolíticos con el objeto de conformar la mesa promotora del ARI comenzar una tarea de difusión de sus principios rectores contra la corrupción y la impunidad y a favor de la construcción de un ámbito participativo a nivel local con proyección provincial y nacional. Digamos que el fondo digamos que esos principios nunca han sido traicionados cada vez han sido elevados más altos y a eso nosotros en la invitación de hoy que cumplimos los 20 años le agregamos que estamos comprometidos en la defensa de la República. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.